La sexta y última forma de patentar una idea Vale, pues en este caso hablamos de los derechos de autor ¿Qué ideas se patentan como derechos de autor? Pues todas aquellas creaciones artísticas o literarias Vale, es decir, estaríamos hablando de cuando hemos escrito un libro Iría como derechos de autor, una canción, una película, una obra de teatro Bases de datos, programas informáticos, ese tipo de creaciones ¿Duración? La duración de los derechos de autor es toda la vida del autor Más 70 años después de su muerte Vale, ¿y se puede licenciar? Sí, claro, de hecho aquí es un poco curioso Porque hay muchos países que dicen que no es necesario registrarlo Protegerlo como derechos de autor, puesto que cuando tú haces la obra Ya es tuya, ¿vale? Que no tienes que registrarlo ante nada Lo que pasa es que sí que es cierto que muchos países recomiendan aún así Registrarlo para evitar que pueda haber luego confusiones De si lo ha creado esta persona o lo ha creado otra Entonces yo también recomiendo registrarlo Vale, ¿algo más de esta parte? ¿Esta es esta parte? Sí, sobre lo que decías de si se puede licenciar o no Obviamente sí se puede licenciar Y ahí estaríamos hablando de derechos patrimoniales Es decir, un derecho de autor tienes los derechos morales Que es el derecho de saber que tú has sido el creador Y luego también los derechos patrimoniales Es decir, que te repercute un beneficio Cuando permites que el otro haga uso de esa creación que hayas hecho Vale, perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!